Sientes una respiración. Pero no es la tuya. ¿Serán dudas? ¿Miedos? ¿O solo el viento? De inmediato recuerdas por qué luchas. Pero no hay espacio para la indecisión. Te das cuenta que estás en la mitad de una carrera en el fin del mundo. Y transpiras como la lluvia que comienza a caer. De un momento a otro, escuchas a tus músculos brindar tu compasión. Y repites... El frío no me detendrá. Ven a Patagonia y enfrenta lo impredecible. Si prefieres escucharla y verla en tu smartphone, compu, iPad, radiolaclave.cl. Donde estés, la clave me escucha. Desde ahora, los micrófonos de la noventa y dos punto nueve se amplifican con RedGol.cl. El sitio deportivo más visitado de Chile para presentar... RedGol en la clave. RedGol en la clave. Un análisis necesario para comenzar bien el día. Deportes, fútbol, noticias, debates, champions y más. Aquí comienza RedGol en la clave. Hola, hola amigos, ¿cómo están? Ya son las siete de la mañana en punto en todo Chile Conteniantal, las cinco en Rapanui. Y estamos a cuatro días exactos del superclásico del fútbol chileno. Pero con un terremoto también en el comité arbitral. Porque Javier Castrilli, el juez de Hierro, llegará a comandar a todos los jueces chilenos. ¿Será el camino correcto? ¿Será parte también de nuestro debate? Porque con los titulares arrancamos la presente edición de RedGol en la clave. Operación remontada. Francis Cajigao alzó la voz. Dijo que no va a renunciar. Se refirió a la importancia de la triple fecha que viene. Aclaró la situación de Robinson y a los delanteros en la próxima nómina. Sorpresa brutal. Javier Castrilli será el nuevo presidente de la comisión de árbitros de la ANFP. Y vuelve a ser líder. El Inter de Milán obtuvo una importante victoria ante la Fiorentina. Con Alexis Sánchez ingresando en la segunda etapa. Simón Enzaghi destacó a Alexis. Encontramos a Sánchez. Lleva unos diez días entrenando muy bien, dice el adiestrador del Inter de Milán. Copa Libertadores. Palmeiras y Atlético Mineiro empatan cinco goles en la semifinal de ida del torneo continental. Eduardo Vargas jugó algunos minutos. Entre tiempo, Alfonso Zúñiga nos cuenta sobre el retiro de Manny Pacquiao. Históricos. Marcelo Bartichotto y Rafael Olarra anticipan el duelo entre la U y Colo-Colo. Súper clásico. Te contamos todas las novedades que preparan los clubes más populares del país para el partido más trascendente del fútbol chileno. Fabián Orellana niega que haya venido a Lucía a retirarse y defiende el campeonato nacional. Acá no se juega mal como todos piensan. Es una buena liga, aseguró el histórico. Señoras y señores, así comenzamos. Red Gol en la clave. Miércoles 22 de septiembre. Hoy ya astronómicamente llega la primavera en un rato más a las 4 de la tarde con 26 minutos. Estaremos ahí esperándola porque la primavera trae cosas buenas. Y una de ellas va a ser este súper clásico del próximo domingo. Estamos en vivo a través de la 92.9 en www.radioalaclave.cl para todo Chile y el mundo y en las distintas plataformas de Red Gol. En nuestra fanpage de Facebook, nuestro canal de YouTube y también en Twitch. Tú, amigo redgolero, amiga redgolera, ¿quieres opinar? Hazlo con el hashtag RedGolAclara. Porque ayer fue el día de la triple clasificatoria de Chile, la situación de Robinson, su cuota de responsabilidad también en la elección de las Artes y lo que está pasando. Bueno, hacía falta escuchar al director de selecciones y creo, estimado Edson, aprovecho de saludarte, dejó con absoluta claridad su rol definido. ¿Cierto? Porque una de las partes más sensibles de esta conversación que tuvo con los medios es que él no viene a que Chile clasifique al Mundial de Qatar. Y eso suena bien terrible porque la primera reacción que uno tiene es, ah, bueno, si esa es la meta, vamos por buen camino porque estamos re lejos de Qatar. Pero también uno tiene que entender, tiene que comprender que un director de selecciones debe estar por encima de un resultado inmediato. Y si pensamos en un trabajo a largo plazo, evidentemente no puede él estar pendiente de un hilo si es que el equipo clasifica no a una Copa del Mundo. El problema es que junto con ser director de selecciones, él ha ocupado el rol que tenía Ian McNiven como gerente de la selección. Entonces estuvo en Copa América, tuvo que resolver el lío del peluquero allá en Brasil, tuvo que negociar para traer a Aurelio Antonio Robinson. Entonces, él mismo ha mezclado los roles. Porque si su pega no es que Chile clasifique al Mundial, entonces que busca un gerente de selecciones, de la selección mayor, y que él se encargue del otro. ¿O no, Edson? ¿Cómo estás, Rodrigo? Muy buenos días. Saludos a todas y todos quienes nos escuchan. ¿Qué día? Como tú decías, comienza la primavera, aparecen los colores. Me vestía Doc. Sí, hoy día estás muy colorido. Muy colorido. Oye, y aparecen las noticias. ¿Qué jornada más noticiosa tenemos? Ya vamos a hablar de los árbitros más adelante, pero... A ver, primero, era importante escuchar a Cajigao. Era algo que veníamos pidiendo hace bastante tiempo. Creo que era necesario que se clarifiquen ciertas situaciones. Comparto plenamente lo que dices tú. Primero, en este tema de las definiciones de cargo. Y acá el error no es de Cajigao. Acá hay un error un poco más grande que tiene que ver con la NFP. Porque se trae a esta persona desde Europa, con algunos antecedentes en scouting, pero finalmente para hacer todo. En Chile utilizamos el término maestro chasquilla. O sea, termina siendo un poquito de cada una de las cosas. De gerencia de selecciones, como tú mencionabas, que era el rol de Jan McNeigen, que tiene que ver con la preocupación más logística. Más bien logística que eso. No tiene que ver con las competencias del puesto que está más arriba en el escalafón, que tiene que ver con la gerencia deportiva, que tiene que tener una preocupación 100% de lo que pasa y con que la selección pueda tener un orden. Y las selecciones, porque también está a cargo de las selecciones menores. Tal vez la gestión de Robinson sí podría haber hecho algo, principalmente porque tiene los nexos en Europa y principalmente en Inglaterra, donde trabajó y donde trabajó por bastante tiempo. Si alguien podía tener contacto, era él. Respecto a lo que tú indicas, de que el objetivo de él no es la clasificación al Mundial, yo te la doy. Eso suena medio espantoso para el común de la gente, porque todo hincha lo que quiere es que la selección chilena llegue al Mundial y esa es como la tarea inmediata. Pero hay que entender que los trabajos y a lo que llegan las gerencias son a generar proyectos a largo plazo. Proyectos a largo plazo y definiciones en todas las categorías del fútbol chileno, que es un poco lo que hemos hablado constantemente. Hoy está difícil. La tarea de clasificar al Mundial se le encomendó a Martín Lazarte. Él tiene ese deber, él tiene esa obligación. Llegó a reemplazar a Reinaldo Rueda. Ahora, ¿quién lo eligió? ¿Fue parte de esta elección Francisca Gigao? Sí, pues, y ahí tiene responsabilidad. Claramente tiene responsabilidad. Se tienen que realizar evaluaciones respecto a si era la persona idónea que tenía que llegar a la selección. ¿Cómo está trabajando? ¿Se le han entregado todas las condiciones para trabajar? Ahí sí podemos empezar a evaluar a Francisca Gigao. Y ya podemos ir sacando conclusiones. Al parecer, no era la persona idónea en Martín Lazarte para llegar a la roja. ¿Han faltado ciertos...? ¿Se le han entregado todas las herramientas? No, porque podemos ver que Colombia, que Brasil sí pudieron contar con jugadores de la liga inglesa y la selección chilena no. Por ende, se jugaron tres partidos en desventaja respecto a otros equipos. De ahí sí podemos ir haciendo evaluaciones de Francisca Gigao, que a mí me parece, de momento, de momento, no ha sido lo mejor. Hay que tener paciencia. Sí, cuando partió el Tati Bulhugasich en Católica, en el puesto de la gerencia, lo que más se recibió fueron cuestionamientos. Después fue dando frutos con el correr del tiempo. Y eso es lo que tendremos que esperar. A priori, me parece que le falta conocer la idiosincrasia, me parece que no ha sido lo más ejecutivo que se necesita, me parece que se demoró en la incorporación de los técnicos del fútbol joven, más allá de que luego vino la ratificación de esto, me parece que no le dio la urgencia necesaria al retorno del fútbol joven en el fútbol chileno, que hubo un silencio grande y bien cómplice respecto a lo que pensaban las autoridades sanitarias del país y que se pudo hacer algo mucho más grande. Sí, y eso es de suma importancia para lo que va a ser el futuro del fútbol chileno. Entonces, me parece que en hartas cosas están debe, pero está bueno comenzar a escucharlo para ir analizando en mayor medida todo lo que dijo el día de ayer. Es que eres muy claro, Edson. Yo creo que hasta el minuto su trabajo no ha brillado aún. Y ahí quizás le ha faltado un poquito más de carácter, le ha faltado un poquito más de presión a Milad. Por ejemplo, para resolver el tema del fútbol joven. Acá la cuestión es clara. ¿Por qué no designaban con el tiempo que corresponde a los seleccionadores de la sub-20, la sub-17, la sub-15? Porque no habían campeonatos, no habían sudamericanos y se querían ahorrar esa plata. Eso está claro. Pero esa cuestión va a contramano de lo que pretendemos nosotros sea el desarrollo también de lo que viene, pensando que ya hemos perdido dos años sin torneos nacionales de fútbol joven producto de la pandemia. Entonces, uno ha visto acá sus errores y no sus luces. Porque todavía su real trabajo no está ilustrado, no está mostrado. Sin embargo, él está involucrado también en lo que corresponde al derrotero de esta selección que en octubre va a tener una fecha triple clave. Sabemos de que el camino a Qatar está muy complicado, de que la distancia es amplia y que prácticamente tenemos que sacar siete de nueve en la próxima fecha triple para volver a meternos en la ilusión de llegar a Qatar. ¿Qué va a pasar entonces? ¿Cómo se va a abordar esta triple fecha de octubre? La primera reacción, escuchamos ahora la noventa y dos punto nueve de Francis Cajigao. Si el presidente dijo eso, yo me imagino que él va a lo puramente práctico y pragmático, teniendo en cuenta que hay un partido fuera de casa difícil en Perú y que después jugamos dos partidos seguidos en casa. Todos sabemos que el fútbol no es una ciencia exacta. Los partidos hay que jugarlos, los partidos hay que disputarlos, y en los partidos hay que competir. Yo, a priori, mi punto de vista, yo personalmente, no renuncio a nada. Yo pienso que debemos ir a por los nueve puntos y esto es operación remontada. Y pienso que, obviamente, con esos nueve puntos estamos metidos en la pelea. Quintos o al lado, muy cerquita. Después, lógicamente, si nos tenemos que conformar con más o con menos puntos según el desarrollo de los partidos, bueno, eso es fútbol. Y al final, los resultados son los que ponen a cada uno en su sitio. Está claro. Qué bueno que escuchamos la declaración completa de Cajigao, porque cuando él dice no renuncio a nada, está hablando de las opciones de Chile en el Mundial. Y en otros medios colocaron esto como que él no iba a renunciar. Y, en realidad, esa cuestión ni siquiera está en definición ahora. Pero lo menciona en otra cuña. Sí, claro, claro. Porque, en realidad, mira, ahí yo estoy con él. Y vuelvo al punto inicial. No podemos cargarle a Cajigao los malos resultados de la clasificatoria. El tipo llegó a fines del año pasado y su orientación fundamental está para otro lado. Está en el desarrollo de un plan de selecciones a mediano plazo, porque en Chile tampoco existe el corto plazo. Pero ya que está Nicolía, lo involucramos de inmediato. Claro, él ayer hizo una relación muy eficiente para decir a mí no me pasen la factura de la selección. Pero hay una cuota de responsabilidad de lo que está pasando hoy en Francis Cajigao, Nico. Buen día para ti. Sí. Hola, buenos días a todos, a todas. Fíjate que yo creo que sí y básicamente porque hay una determinación que toma Francis Cajigao que es la llegada de Martín Lazarte posterior a la salida de Reinaldo Rueda. ¿Y por qué digo Martín Lazarte? Porque uno dice, bueno, él eligió el entrenador. Sí, pero además el proceso de elección del entrenador fue altamente controvertido. Partimos por Rafa Benítez, estuvo listo Matías Almeida y terminamos en Martín Lazarte. Yo al margen de las capacidades y competencias de cada uno de los entrenadores, me parece que ni Rafa Benítez ni Matías Almeida ni Martín Lazarte juegan a lo mismo. Entonces quiere decir que el proyecto de a qué quiero que juegue la selección es básicamente quiero que alguien me pare el equipo y yo los ordené bien. No tiene ninguna ciencia detrás. Eso en primer lugar. En segundo lugar creo que va a sonar grave y amargado, pero bueno, mucha gente cree que soy efectivamente amargado, entonces no tiene demasiado sentido discutirlo. Mira, una raya más partida, así que dale nomás. Sí, no, ¿sabes qué? Encuentro, es que, a ver, no sé si decir que es una falta de respeto, pero sí me parece que, 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 que Cajigao de alguna manera nos trató de endulzar con una retahila de frases hechas que no vienen al caso. Chile está con un pie fuera del mundial y el tipo viene a decir que la ópera no se acaba hasta que, hasta que cante La Borda, después dijo que, que operación remontada, o sea, parece, de verdad, parece candidato, parece candidato político a las elecciones con muy poquito de fondo y mucho de show, de espectáculo, de frases para el bronce y yo, a una autoridad de, 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 digamos, del prestigio y recorrido que dice tener Cajigao y sobre todo de la, de la investidura que, que tiene porque el tipo es básicamente el que va, va a regular y regir lo que es el fútbol, el futuro del fútbol chileno, me parece que es, es súper débil, basarse en, en frases comunes, en tratar de caer simpático, en este momento no sé si era la, la opción, y menos es la opción si Chile jugó con Colombia hace, ¿cuánto? ¿veinte días? Perdón, Chile sí, perdió con Colombia hace veinte días y ahora recién viene a hablar, o sea, esperó tres semanas para venir a decir que la gorda canta al final de la ópera, de verdad, no sé si, no sé si soy un poco malvado pero me parece que mira, mira, mira un poquito por debajo del hombro a la realidad de una actividad en Chile que va a estar altamente golpeada si efectivamente no clasifica al mundial, me parece que él lo toma con algún tipo de ligereza o al menos es lo que delata su discurso, ojalá me equivoque, pero es la sensación que me dejó a mí Francis Cajigo. Está bueno que el Nico toque este tema de esta analogía que quiere hacer y esta broma que ni siquiera la consideramos dentro de los audios porque a mí igual me parece... La de la reina también, ¿te acuerdas que mencionó el tema de la reina con Brayleton? Me parecía bien desubicado para el contexto del que se estaba hablando sin marcar una postura política ni mucho menos pero sabéis que me recordó a mí mucho en el momento más crítico de la FP cuando José Piñera salió a defenderlo. Hasta aspectos me parece que es parecido pero esta analogía con el Mercedes Benz y todo fue... Ayer veía las imágenes y se me vino ese momento a la cabeza de un cajigao José Piñera y los encontré sumamente similares y respecto a esta operación remontada que de título suena entretenido la operación remontada tiene un cómo de ahí también nos tenemos que meter en lo que viene porque desde la labia es fácil decir claro vamos por los nueve puntos pero ¿cómo vamos por esos nueve puntos? ¿Tienen las herramientas para ir por esos nueve puntos? ¿Cómo te fue con Paraguay en la Copa América hace muy poco que es uno de los rivales? ¿Te costó? ¿Perdiste? O sea, el peor partido que se vio en la era de Martín Lazarte fue justamente como Paraguay contra Paraguay perdón ¿Cómo vas a revertir ese partido? ¿Cómo lo vas a plantear? ¿Cómo vas a jugar? ¿Le vas a entregar todas las herramientas a tu entrenador para estos tres encuentros que vienen? Porque ya se habla ya lo mencionó ayer también de que claro vas a tener a Brereton para los tres partidos no para los tres partidos sino que para la clasificatoria pero finalmente se termina diciendo va a ser solo para dos entonces ya no están todas las herramientas ya no los tuviste en la fecha anterior en la triple fecha o sea de seis partidos los vas a tener en dos ¿En cuánto lo van a tener los otros equipos? Ahí también está la gestión ahí está la gestión y ahí hay un problema es que el punto es que lo que hemos visto de Cajigado no ha sido bueno y él se está metiendo ya sea porque lo mandó Milad o por voluntad propia en terrenos donde no debiera él no debiera ser el gerente de la selección mayor y lo dijimos al principio debiera haber otra persona pero ahí está Cajigado y al meterse tiene que pagar los costos fracasó en la gestión con Brighton y eso nadie lo puede discutir fracasó ahora en la gestión con Robinson porque también hay que responsabilizar a alguien de esto el cabro ¿Por qué vino? Vino porque lo convenció en Cajigado y Cajigado después tenemos una declaración donde él también asume de que tuvo que tomar una determinación en algún minuto y ocupó un lugar que hoy día estamos analizando también con con una mirada crítica porque Robinson ocupó un lugar de Mora Mora que es un futbolista que tal vez no le guste a mucho que estuvo en la Copa América y no jugó minutos para lanzarte pero que el tipo semana tras semana está haciendo goles en la MLS que no será la mejor liga del mundo pero estoy seguro que es mucho más competitiva que que la chilena por lo menos por figura no tengo ninguna duda sobre eso y a propósito escuchemos de un nuevo Cajigado que habla de cómo va a conformarse la nominada delantero para la próxima fecha triple el gran déficit que tiene la selección chilena la falta de gol cuando más se necesita cuando requerimos ganar en los duelos que se vienen ante Perú Paraguay y también el Ecuador el último ¿No? Perú Paraguay ¿Y cuál es el tercero? Venezuela 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 bueno tal cual Cajigado acá y la conformación de los delanteros para la nómina de octubre nosotros esperemos poder contar en esta próxima convocatoria con Alexis esperemos contar si no se lesiona o si no pasa nada raro obviamente con Ben Bretton como mínimo dos partidos esperemos que para que los tres esperemos contar con Eduardo Vargas que no pudo jugar el último partido por sanción tres jugadores que obviamente nos restaron potencial en ese último partido ¿No? Eso es obvio creo que lo podemos ver todos estamos hablando de en el caso de Alexis y de Edu Vargas de goleadores históricos del fútbol chileno y de Ben Bretton de un futbolista que ha entrumpido en el fútbol chileno con mucho vigor futbolista joven de potencial no es el artículo finalizado pero si un futbolista que nos da muchas más opciones y Felipe pues obviamente es un jugador que está en la mente de Martín Lasate sin duda y que tiene que estar ahora si no tenemos mucho si acá ya yo creo que los gustos personales cuando estamos en una carencia tan importante hay que dejarlo a un lado y hay que buscar la eficiencia y quien garantiza Google es quien está convirtiendo en el extranjero quien es el delantero chileno hoy día que vemos semana a semana notando en el fútbol internacional bueno ahí está Felipe Mora que venga Mora si no va a restar va a sumar lo que restó fue lo de Robinson en una pésima gestión en una situación donde vino sin estar convencido y donde Chile necesitaba jugadores comprometidos no es tanto culpa de Robinson creo yo sino de la manera en que lo trajeron acá y vamos a escuchar a Cajigao porque se hace cargo de esta situación y describe lo que ocurrió en ese par de días en que Robbie Robinson fue jugador de la selección chilena Cajigao en la 92.9 es un documento donde él tiene que expresar una declaración de intenciones que quiere jugar para Chile y renunciar a Estados Unidos la liga y federación donde él está registrado ¿no? se dijo tengo entendido por A y por B y se insistió de que no hubo una carta de denuncia aquí está la carta de la renuncia donde él renuncia a jugar con los Estados Unidos firmado Robert Robinson Belmar está claro que después para jugar para poder solo representar a un país o otro tienes que jugar un minuto estar un minuto en campo pero esto es un documento que es necesario para FIFA no lo hemos inventado nosotros necesitábamos este documento ahí lo tenéis con lo cual es mentira mentira total de que no teníamos este documento y que no lo teníamos firmado claro y luego amplía de que él mismo lo vio tan mal psicológicamente que lo mandó de vuelta nos hizo cargo de las versiones que hablaban de que se le habría prometido un pago a Robinson porque recordemos que en Estados Unidos si se le paga a los eleccionados y acá después le dijeron no y eso lo afectó el punto es que sea como fuere la cosa se hizo mal porque si se hubiera hecho bien Robinson no hubiera jugado por la selección chilena y el punto también es que estábamos en un momento muy sensible donde no se podía experimentar y arriesgar al punto en que llegamos al nivel en que exhibimos una mala imagen que dañó creo yo también el prestigio de la selección chilena Nico sí y yo creo que a ver no sé si abundar más en lo de en lo de cajigado porque a mí me me deja una sensación de que es un tipo que está ahí como para para esto para responder preguntas para responder bonito una especie de vocero que 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 se está enviando por ejemplo no sé el 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 tipo del plan estadio seguro que técnicamente no sirve de mucho pero ahí hay un tipo hablando de aforo y de cuestiones digamos no 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 le doy más 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 gravedad que eso y por qué lo digo porque un tipo que no sé llevó hace seis meses a hacerse cargo de todo un proceso del fútbol chileno y y de sus grandilocuentes declaraciones dice vamos a buscar debajo de cada piedra hasta en Zimbabue a ver si hay un tipo con abuela chilena que pueda jugar para Chile bueno y qué le parece si busca en Antofagasta por ejemplo o que busque en Arica no sé a mí me parece que es como es como es como más de su pega porque si quisiéramos un tipo que está investigando gente afuera bueno buscamos a alguien de no sé de casillería o algo por el estilo hay gente que lo hace claro y no y y después nos llenamos la boca de mentiras de que no es que el equipo de bienza es que el equipo de ruedas que tenían el scouting y no sé qué y al final los que descubrieron a Brent Burton es un tipo que juega un juego de video un juego de video juega fútbol manager googlelo es un tipo un chico que juega fútbol manager y a través de fútbol manager se enteró de que el tipo tenía doble nacionalidad y ahí comienza todo este show entonces si tú me estás diciendo que le estamos pagando un sueldo a un tipo que al final lo que hace es copiar en twitter lo que hizo un gamer bueno mejor le pago al gamer digo yo lo veo más lógico y cuál es la pega de este caballero dijo dijo ante el consejo presidente de la NFP que quería hacer centros regionales centro norte norte sur centro sur austral no sé cuántas cosas pero la federación no tiene plata para contratar cinco o seis técnicos que estén en cada región detectando valores para el futuro entonces claro yo puedo decir no es que mi plan es que construyamos un pinto durán de no sé de cuatro mil hectáreas y no tengo plata pero ese es mi plan entonces tampoco sirve y ahí siento que es una pérdida de tiempo y me alata porque también pensaba que yo pienso que este rol es súper importante tenerlo en el en el en el fútbol en general pero si se hablaron tanto de Peckerman no era un tipo del perfil de Peckerman y no un scout y no un scouting si lo que hace un scouting es lo que él dijo buscar debajo de cada piedra a ver si hay un tipo con un abuelo chileno ahora Nico si hubiéramos traído Peckerman que evidentemente tiene más competencia y lo empezamos a mezclar y que se haga cargo de negociar con Robinson y de irse a la Copa América hacerse cargo se hubiera enredado igual porque acá en el fondo el tipo que yo no ha mostrado nada bueno oye ha tenido que tomar a lo mejor por voluntad propia fierros calientes que lo han perjudicado también obviamente acá obviamos ya porque ya pasó no vale la pena el lío del peluquero ¿quién era el responsable de eso? también políticamente responsable el gerente de la selección mayor entonces insisto mientras no defina bien sus funciones y haga un poco de todo ese poco de todo va a resultar mal y me pregunto también yo por ejemplo ¿qué influencia tiene él en lo que va a pasar en el comité de árbitros de la NFP donde ayer fue despedido Jorge Osorio y donde va a llevar Javier Castrilli Javier Castrilli que yo sé que en Twitter y en redes sociales se le tiene cariño el tipo viene durante varios meses haciendo una campaña encontrando todos los arbitrajes malos en la en la clasificatoria para Chile ¿cierto? siempre estando del lado de la selección chilena bueno y nos enteramos de que había presentado un proyecto el tipo había presentado hace meses un proyecto para el arbitraje chileno y luego empezó con la soba de lomo pam 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 vamos hasta que le resultó porque hoy día a las once de la mañana lo van a presentar como el nuevo jefe del arbitraje chileno el tema es que uno por Twitter puede ser Robin Hood sin embargo en esta pega del arbitraje hay que tener contacto hay que llevarse bien con con CNM que es el jefe del arbitraje de la Conmebol y que odia a Castrilli y hay que tener también a una persona actualizada no a un tipo que se retiró hace 20 años y que muchas veces en sus comentarios en redes sociales hace gala de su falta de actualización con respecto a las reglas me imagino que eso lo podrá resolver se leerá el libro del nuevo 2021 y no va a haber problema pero yo no sé si es la mejor persona para esto y por otro lado lo que me llama la atención es que por qué todas las soluciones están en el extranjero ya te entiendo lo del entrenador perfecto a lo mejor acá en Chile no hay todavía alguien con las capacidades hay que buscar afuera pero estamos buscando entrenador fuera jugadores fuera y ahora el jefe de árbitro fuera también lo único que resta no sepo es que Milad o el presidente del año FP sea extranjero y casi pasó eso cuando sumió Segovia y estuvo unos días pero yo no lo entiendo muy bien Edson si llama poderosamente la atención y está buena la bajada que hacías que injerencia también tiene Cajigado en esto en esta injerencia el hombre del fútbol tuvo algo que ver y es tan llamativo porque se oficializa ayer a qué hora 6, 7 de la tarde la salida de Osorio no sé durante la tarde y al ratito ya se sabe que hay un nombre que hay un reemplazante y claro y empiezan a trascender estas cosas que ya había presentado un proyecto tiempo atrás a mí lo de la actualización que menciona Rodrigo fue lo primero que se me vino a la cabeza no recuerdo la jugada puntual no sé si fue en Chile-Uruguay o en alguno de los partidos creo que fue en Chile-Uruguay salió a hacer un comentario Castrilli y estaba bastante lejos de la última actualización que tenía la FIFA al respecto entonces como que lo debatimos acá recuerdo que el BASA lo estuvo comentando si esta persona no tiene la actualización y habla más bien desde la guata desde lo que él cree para el arbitraje desde lo que a él le gusta o de cómo él siente el fútbol hay un error hay un error porque además va a ser formador de cierta manera del referato chileno y eso lleva un tiempo eso lleva un tiempo ¿cómo va a tomar las decisiones ahora? ¿cómo va a tomar las decisiones de quién va a dirigir fin de semana a fin de semana? ¿conoce a los árbitros chilenos? ¿conoce la idiosincrasia a los árbitros chilenos? ¿conoce que hay estilos diferentes? porque además tenemos que considerar que Castrilli tenía un estilo súper marcado súper drástico súper poco tolerante al respecto unidireccional en el terreno de juego no sé hace un año dos años un poquito más fue que en Chile se estuvo hablando del juegue-juegue que se iba a utilizar esta nueva fórmula de arbitraje de dejar jugar un poquito más de que no se cobre el primer contacto el primer roce viene con esta idea ¿cuántos jefes de árbitro han pasado en el último tiempo en el fútbol chileno? ¿cuántos han sido? Oces Osorio se volvió a Pozo qué gran error haber sacado Oce acá también hay que sumirle responsabilidad a ese error Oces que hoy día está a cargo del arbitraje mexicano era el tipo era el tipo y lo sacaron pero más allá de eso Rodri Pozo Oces tú ves distinto distintas escuelas de arbitraje Osorio distintas y ahora llega Castrilli y otro completamente distinto es como cuando hablamos del fútbol joven en los clubes que los cambian a cada rato a los jefes y todos tienen una forma distinta de jugar una forma distinta de llevar los liderazgos de la formación entonces cuando vamos a ir encontrando una coherencia en el fútbol chileno en cada una de las tomas de decisiones que se toman o vamos a decir que los últimos técnicos de la selección han sido coherentes también hablando un poco de lo que era Ruega de lo que es Lazarte de quién vaya a venir porque estoy seguro que la Lazarte tampoco va a durar mucho tiempo en La Roja y va a llegar otro completamente distinto y hay que empezar todo de nuevo entonces ese es el problema que nos encontramos siempre en el fútbol chileno que no hay una idea clara de cómo trabajar y en esa idea clara volvemos que Cajigao llegó para eso para generar lineamiento en el fútbol chileno que no están y uno no los ve porque lo que se encuentra es incoherencia es tremendo esto por favor sí no muy cortito sobre Castrilli yo mira yo más allá de la crítica que me parece que es concreta en contra de la designación del argentino digamos yo quisiera pedir algo algo no es gran cosa en verdad pero en la administración anterior la de Jorge Osorio vimos algunas apariciones de Jorge Osorio clarificando algunos aspectos reglamentarios reconociendo errores del arbitraje pero todo siempre vinculado con Colo Colo Universidad de Chile y Universidad Católica entonces yo creo que un buen punto de inicio sería que si el señor Castrilli está decidido a dar explicaciones a hacer clases cursos algo aquello lo haga para todos los equipos porque aquí el arbitraje no es de tres equipos es de todos los equipos y me parece que por ejemplo aspectos como los que pasaron en el partido San Felipe Cobreloa San Felipe Magallanes y San Felipe Temuco todavía no tienen ningún tipo de claridad de parte de los árbitros y sí hemos visto que esos árbitros se repiten posteriormente en otros partidos entonces estuvieron bien estuvieron mal lo hicieron bien hay un ataque contra San Felipe no hay un ataque me parece que si va a haber alguien en la cabeza de los árbitros me gustaría que fuera un poquito más ecuánime en sus comentarios y no dedicarse solo a comentar cuando están los faroles encendidos sino escudriñar todo lo que está pasando en el panorama nacional del arbitraje y no solo del Che de Equipo creo que es lo único que le podría pedirle en este momento al señor Castrilli claro y hay que ver ahora porque estamos quejándonos también de que no hay nominaciones de la Conmebol para árbitros chilenos de que están postergados les aviso algo Wilson Zeneme brasileño a cargo del arbitraje de la Conmebol odia Castrilli si a alguien lo tiene como su némesis es Javier Castrilli vamos a ver cómo se hace a veces eso no es tan malo a veces eso no es tan malo Rodri porque si algo tiene Castrilli es que es mediático a nivel continental y a veces esas cuestiones terminan pesando ojalá oye y para cerrar el bloque que no quiero que pase por alto que cuando habló Cajigao y habló de los delanteros de la selección el gerente no se puede meter en las nóminas me parece que no corresponde que él esté hablando de quienes son los nombres aclararlo de Robinson ahora completamente tardío fuera de todo lugar y bueno ya está con eso basta ya le dimos mucho si pues verdad que lo que pasa es que el que mucho abarca poco aprieta ese es el tema hay que definir bien el rol de Cajigao no me cabe ninguna duda que ahora son las siete treinta y dos está llegando Aquilín a barrer porque la hace toda y a prepararle el café a Milad la hace completamente toda Cajigao y así no puede andar tiempo su foco no va a estar orientado exactamente quien mucho abarca poco aprieta pero quien harto abarca y harto aprieta es don Alfonso Zúñiga porque siendo las siete treinta y dos llegó la hora del polideportivo en nuestro entretiempo llegamos al final de la primera etapa le damos un respiro al fútbol para conversar de otras disciplinas entretiempo en Red Gol en la clave don Alfonso muy buen día para usted buen día me dejó descolocado con la frase que quiere que le diga ah muy bien pero bueno fue un elogio en todo caso así que no lo ponga mal vamos a tomarlo de esa manera el tema es que es un día clave para el boxeo mundial porque hace unas cuantas horas Manny Pacquiao uno de los mejores boxeadores de los últimos tiempos estamos hablando de un de un peleador que marcó época en el deporte de los puños finalmente anunció algo que se venía rumoreando de verdad hace ya muchísimo rato después de la última pelea que tuvo donde perdió donde perdió de manera clara los cuarenta y dos años finalmente decidió retirarse de la actividad terminando finalmente con un récord de treinta y de sesenta y dos victorias treinta y nueve por knockout ocho derrotas y dos empates recordemos la última derrota fue por puntos ante Jordani Sugaz el cubano americano y ahora que va a pasar con Manny Pacquiao bueno él ya lo ha dicho varias veces y ya lo confirmó durante estos días que su carrera del boxeo se acabó y que su próximo paso será ser o ir por la presidencia de Filipinas ni más ni menos va a ser actual presidente del partido político PDP Labán y desde junio del dos mil dieciséis es senador de la república de Filipinas entonces ya ahora intenta dar el salto más largo de su carrera Manny Pacquiao quien por si alguno se le olvida tiene varios títulos mundiales de hecho tiene ocho títulos mundiales del consejo mundial de boxeo de la asociación mundial de boxeo de la federación internacional de boxeo todos en la categoría entre los ciento doce libras y las ciento cincuenta y cuatro libras que fue lo último que lo último que ganó Manny Pacquiao que recordarán ustedes tuvo unos duelos épicos con Floyd Mayweather por ejemplo también va a ser recordado por su saga con Juan Manuel Márquez el el mexicano es decir hay varias peleas de Manny Pacquiao que uno las puede que uno las puede rememorar con Oscar de la Hoya también con la última una de las últimas victorias que tuvo con Lucas Matisse el argentino el dos mil dieciocho es decir es un peleador de época el señor Manny Pacquiao quien ya abandona los guantes para meterse en otra pelea pero ya es la pelea más brava la pelea política es verdad un histórico que dice adiós en el boxeo mundial Alfonso un abrazo para ti buen día miércoles igualmente por ustedes hasta mañana recuerda apoya a tu equipo con la camiseta puesta conoce la nueva tienda redgol.cl y encuentra camisetas personalizadas indumentaria accesorios libros y mucho más las réplicas oficiales de la Copa Libertadores la sudamericana y la Copa América la mejor literatura futbolera accesorios y una línea urbana para todos los fanáticos del freestyle visita nos en tienda redgol.cl porre que despachamos para todo Chile 7 y 36 nos vamos a la pausa que es muy breve y ya regresamos para seguir haciendo redgol en la clave acá en la 92.9 no se vaya Mali Coffee es un café 100% compu ipad radio la clave punto cl estés donde estés la clave me escucha no hay tiempo para descanso comienza el segundo tiempo escuchas redgol en la clave ya son las 7 con 37 estamos de vuelta haciendo redgol en la clave en la 92.9 y en todas nuestras plataformas leemos comentarios de redgoleros y redgoleras Felipe Hernández dice acá responsabilizar a Cajigado en el momento de las elecciones cortar por los pinos se requiere un análisis crítico de los dirigentes que nunca hicieron un proyecto para el famoso recambio Rubén Torres nos aporta no le creo nada a Cajigado se fuera tan así con el tema de Robinson que lo demande y listo José Armando Morales dice entiendan que con las artes estamos eliminados es ratón para jugar Luis Alberto Morales que defiende a Cajigado dice ah Cajigado tiene la culpa de que la Premier no solta a los jugadores pero es que Luis Alberto lo soltó para Colombia lo soltó para Argentina y con Chile no ese es el tema Fernando nos dice acá todos sabemos que lo que vivimos hoy es la consecuencia del gobierno de Jaue y Pablo Suárez que nos dice acá grande redgol en la clave son los mejores comentarios de redgoleros y redgoleras a esta hora de la mañana y don Nico le quiero pedir el balance de los resultados del día de ayer y lo que viene hoy en la agenda porque vimos en cancha Alexis y en la noche a Eduardo Vargas está muteado así por favor ahí quiero agregar sí y quiero agregar también no y quería agregar también a Gary Medell que bueno me tocó ver el partido completo de Boloña contra el Genoa y la verdad Gary está jugando a lo mismo que juega en Chile primer defensor central prácticamente la salida segura del equipo incluso posicionándose en el círculo central ya en el segundo tiempo cuando estaba buscando el resultado el equipo de Simisa Mijailovic que en definitiva empata dos a dos son dos distracciones en zona defensiva un penal medio chanta que le compraran al final al elenco Rosso Blue y con eso termina cediendo puntos de todas maneras una buena campaña después lo de Alexis Sánchez ingresó a 20 del final del partido que el Inter le ganó por 3 a 1 a la Fiorentina a domicilio es una buena victoria sobre el equipo de Vincenzo Italiano que no tuvo a Eric Pulgar tampoco jugó a Arturo Vidal en el elenco integrista ya lo habíamos señalado por esta molestia muscular que atraviesa el jugador chileno lo de Alexis Sánchez da para dos lecturas primero un jugador que se ve claramente muy muy activo con muchas ganas con mucha personalidad incluso lo señalaban ahí en el comentario televisivo algo que es muy importante viene saliendo de lesiones musculares pero no se ve afectado por la misma lesión siempre pasa que cuando un jugador vuelve va un poquito más prudente va paso a paso y en este caso Alexis Sánchez moviéndose todo el rato pidiendo exigiendo el físico para llegar al balón tuvo una para definir le quedó le quedó un poquito arriba el resto me parece harta participación del chileno para esos 20 minutos finales donde efectivamente el equipo de Inter construyó su victoria que lo deja en el primer lugar de la tabla de posiciones y por la noche lo de Eduardo Vargas ingresó en el segundo tiempo por Diego Costa que aparentemente está lesionado el jugador del equipo de Atlético Mineiro que empató 0 a 0 en su visita a la alianzalera del Palmeiras el Palmeiras un partido no sé si lo pudieron ver pero de verdad un bodrio de partido Malena perdió un penal Hulk perdió un penal Hulk lo pateó al palo al vertical la falta del paraguayo Gustavo Gómez en esa oportunidad un 0 a 0 que me parece que se condice con el partido un partido donde ninguno de los dos equipos quiso arriesgar yo creo que contar más de tres jugadas de riesgo en todo el partido es una exageración vamos a ver qué pasa en la revancha entonces entre Palmeiras y Atlético Mineiro y Tía está la duda si va a jugar Mauricio Isla fuertemente cuestionado por un sector de la prensa carioca en el equipo de Flamengo que se enfrenta Barcelona de Guayaquil por la segunda semifinal de la Copa Libertadores quien si está descartado Marcelo Díaz por un tema muscular no va a poder estar mañana en el encuentro entre ay me perdí Libertad en el encuentro claro en el encuentro de Libertad por las semifinales también de la Copa Sudamericana eso en el panorama de hoy para que anotemos ahí en la en la agenda Red Gold 15-45 Manchester United frente al West Ham vuelve a la cancha entonces Cristiano Ronaldo también para para apreciar el partido entre el Mets y el PSG 16 horas mismo horario para Angers Marsella a las 17 Real Madrid versus Mallorca y bueno por la primera vez hay que decir un partido de gran expectación mediodía en la Pintana se enfrentan Santiago Morin y Cobreloa y lo último que quería contarles Angers y Marsella se enfrentan hoy día por el campeonato francés hablamos nada menos en Rato en esta portada lo pueden ver con el intérprete de Jorge Sampaoli él es español español francés franco español digamos el que traduce todas las declaraciones del técnico casildense en el Marsella adivine que es hincha fanático de Universidad de Chile conoció a la U hace 10 años cuando estaba en la Copa Sudamericana y bueno ahí cuenta toda su historia de verdad muy entretenida la historia de Nicolás Foré el intérprete de Jorge Sampaoli en el Marsella y para observar en RedGol.c y también va a encontrar ahí la presentación de Fabián Orellana como refuerzo de la Católica el jugador que viene del fútbol español del Valladolid que dice que no está con ánimo de retirarse en la UC que viene a aportar con su talento con su mejor nivel y aparte de eso hace una apuesta porque dice que en la Liga Chilena se juega bien escuchemos a Fabián Orellana en su presentación como formante recuerdo refuerzo digo de la Universidad Católica el histórico ya es cruzado bueno muchos piensan que uno se viene a retirar al fútbol chileno y por lo menos no es mi caso yo vengo porque creo que como dije antes tengo fútbol todavía para entregar y cuando me retire me voy a quedar en mi casa y ya no firmaré por nadie más pero si firmé por dos años y medio es porque me siento capacitado para poder rendir dos temporadas y media ahora vengo bien y quiero volver a demostrar lo que demostré al principio en Chile cuando estuve aquí en Católica porque creo que tengo fútbol para rato fútbol para rato y yo estoy seguro de que a Fabián Orellana va a ser una buena figura un gran refuerzo para el fútbol chileno independientemente de su edad el tema es que termina tapando a otros valores jóvenes que la UC debiera promocionar como Montes por ejemplo pero de que acá el tipo va a marcar una diferencia por lo menos para mí Edson está súper claro es un buen jugador hay que ver en qué posición porque venía volanteando venía volanteando en el fútbol español más allá de que en el último tiempo no había jugado ya no es el extremo es que iba a decir justamente el mismo comentario porque uno se acostumbra y pide cuando venga a la selección chilena que sean los extremos o el centro delantero en el caso de Alexi muchas veces y hoy están jugando en una posición distinta ¿Dónde lo va a utilizar Paolucci? ahí va a estar una interrogante interesante porque además por la izquierda donde venía jugando tiene a Edson Puch tiene a Edson Puch también Universidad Católica entonces está Valencia también entonces ¿Dónde lo va a utilizar? ¿Cómo lo va a utilizar? son las interrogantes que vamos a ver con el correr de los días Muchachos son las 7 con 44 y tenemos un gran retorno así como Fabián Orellana vuelve al fútbol chileno vuelve a Red Gol en la clave el señor Christopher Antunes aplauso para él que se levantó temprano hoy día para estar con nosotros en esta previa del clásico con la información azul con novedad se la basta la cara maravilloso es verdad hoy día en un homenaje a Wander con esa camiseta por supuesto para la gente del streaming pero muy bien por supuesto Christopher un gusto saludarte ¿Estás muy gusteado Christopher, no? no se escucha bien o estáis con problemas de conexión claro ahí no ahí se escucha mejor pero lanzate una frase larga para poder evaluar la estabilidad de la señal a ver oye García si se escucha entrecortado así que arreglemos eso con un delay gigante claro con un delay grande arreglemos eso tal vez sea el tema de los de los in-ear cierto que generan por el bluetooth algún problema pero antes de aquello yo sé que tú Edson estuviste ayer en una jornada espectacular con dos históricos tanto de Colo Colo como de Lau si me tocó estar junto a Marcelo Bartichotto y Rafael Olarra conversando ahí en una actividad que hicieron para una marca que viste ambos equipos y adelantando este clásico tienen muy buena onda entre ellos se conocen yo trabajé con el Rafa en esta misma radio trabajamos en Radio La Clave con el Rafa Olarra y conozco a Marcelo hace muchos años entonces me dio un gustito ahí estuve con los tres un montón de rato conversando historias de clásico pero también nos adelantaron lo que se viene como lo ven desde distintas perspectivas ambos dicen que Colo Colo llega mejor pero también ambos hablan de la incertidumbre de lo que va a ser el resultado ¿te parece Rodri? si los pasamos a escuchar partamos con Rafael Olarra que se refirió a la incertidumbre de este partido de lo que puede generar el superclásico entre Colo Colo y Universidad de Chile Colo Colo me gusta lo que veo de Colo Colo el funcionamiento lo que yo veo del jugador individualmente hablando creo que está pasando un muy buen momento y la U más feble pero sí con mejores rendimientos individuales y colectivos siento que no es tan solo Larry Bay hoy cuando uno habla de Universidad de Chile hay jugadores que ya lo están acompañando de buena forma el que hayan ratificado a técnico también da otra tranquilidad entonces eso también puede jugarle a favor a Universidad de Chile debe saber bueno pase lo que pase vamos a tener el técnico con nosotros que el técnico que nos ha dado confianza así que yo siento que en los últimos las últimas temporadas este es el partido más incierto de poder predecir ahí está el partido más incierto de las últimas temporadas cosa que que lo ha escuchado muchas personas coincide ¿cómo lo ve Marcelo Bartichotto? escuchemos su opinión yo digo que los clásicos son partidos aparte porque da lo mismo como vengan los equipos porque ha pasado que Colo-Colo venía mal los años que Colo-Colo estaba mal y de repente ganaba entonces yo no me confiaría ahora ¿no? por el tema de que Colo-Colo viene bien está pasando por un buen buen momento yo creo que es el favorito para ganar el campeonato lo ha demostrado pero bueno nunca se sabe ¿no? hay que tratar de tomarlo con calma con mucho respeto y ojalá que el partido se dé para que sin duda soy Colo-Colino para que Colo-Colo gane van por buen camino me parece que ese es el camino para poder jugar en Colo-Colo ¿no? identificarse ponerse bien la camiseta llevarla en el alma en el corazón porque de esa forma uno pone un plus un plus a uno si es profesional que yo no tengo duda que los jugadores son profesionales a veces hay que poner un poquito más de corazón como para que las cosas se den como están dando yo creo que hay un mérito enorme del técnico pero también hay un mérito enorme de los futbolistas que no solo están unidos dentro de la cancha sino que se ve que están unidos afuera también ahí ya comienzan a adelantar el clásico tanto Marcelo Bartichotto como como y coinciden en esta perspectiva de que Colo-Colo llega mejor ¿cuál es tu opinión a ese respecto querido Christopher tal como lo ha dicho y lo hemos escuchado de Olarra y de Bartichotto ¿llega en un nivel tan superior Colo-Colo? igual te hay entrecortado te prometo igual te hay entrecortado pero vamos a arreglarlo y tú Nico ¿llega en un nivel tan alto Colo-Colo sobre la U? ahora el Nico muteado y tú estás muteado ya no puede ser por favor no 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 me pegué se me pegó el computador se me pegó el computador ahí sí yo voy a contar lo que pasa es que no lo que pasa es que tengo a mi gata en celo y no estoy siendo no si ya lo sabemos es gata animal digamos quiero decirlo y lamentablemente entonces tengo que apagar el micrófono a cada rato porque si no estarían todo el día escuchando sus gemidos a esta hora de la mañana sí a mí me parece que Colo-Colo llega efectivamente un peldaño arriba de Universidad de Chile me parece que la ausencia prácticamente definida de Ramón Arias es un golpe duro para el elenco universitario sobre todo porque es un tipo que ordena es el mariscal de esa defensa de Universidad de Chile y Colo-Colo ha demostrado que puede llegar a la portería rival por diferentes canales entonces hay que organizar precisamente ese fondo y yo no sé si hoy día la U tendrá los jugadores y las condiciones para hacerlo por todos lados porque uno dice bueno hay momentos y lo vimos frente a Everton en que Colo-Colo está atacando con seis o siete elementos entonces ahí es donde el equipo tiene que organizarse y creo que esa va a ser una de las carencias que tenga en este caso el técnico Esteban Valencia lo otro para dejarle el tiempo a Christopher sí yo creo que hay que resolver también el tema del medio campo que ahí tiene otra otra coyuntura interesante el elenco de Universidad de Chile porque a ver a mí bueno ahí es para gustos a mí no me gusta yo prefiero el medio campo de la U sin Gonzalo Espinosa que con Gonzalo Espinosa pero también entiendo que es un jugador que en este tipo de partidos tiene una estatura distinta se echa el equipo al hombro entonces hay diferentes factores que puedan pesar en la elección de uno u otro jugador a mí me gusta más la U sin él pero entiendo que en un clásico pueden ser las cosas distintas a ver si podemos hablar con Christopher si por personalidad digo yo porque en realidad uno analiza ahí las estadísticas que tampoco son muy buenas las de la de Espinosa pero ¿qué está pensando ahí Christopher el técnico Valencia y el hincha quiere saber ¿cómo se ha visto Junior Fernández en estos días? ya ahora sí que espero ahora sí bravo por fin ya era un tema de teléfono bueno voy a aprovechar mi tiempo es cierto lo que dice Nico Esteban Valencia tiene varias dudas en el medio campo ¿por qué? porque se recuperó Sebastián Galani un hombre que ha sido puntal desde que está Esteban Valencia le ha dado la confianza y ha jugado bastante bien el ex Coquimbo se lesionó frente a Guachipato en el cap iba a decir la higuera se me cayó el carnet pero en el cap se lesionó Galani y ahora está listo para volver obviamente que están las dudas respecto a si tiene o sea si le podría afectar la falta de partido entonces es duda Camilo Moya jugó un buen partido frente a una española hace mucho rato que no jugaba bien Moya hizo un gol entonces también está en la duda juega Moya juega Galani Gonzalo Espinosa estuvo suspendido frente a una española la hubo hizo un buen partido frente al cuadro hispano y por lo tanto las dudas que tiene Nico también las tiene el técnico Esteban Valencia y lo otro es si va a mantener o no Marcelo Cañete que ha venido jugando la verdad lejos del rendimiento que conocimos en Cobresal y podría ser que Pablo Aránguiz ocupe esa posición frente a Colo Colo o sea sería con Galani Espinosa Sandoval y Aránguiz o Aránguiz o Cañete o Moya o Galani ahí están las dos dudas de Valencia yo creo que Espinosa va a jugar por lo que por lo que escuché también por su experiencia porque tiene muchos partidos de este nivel y por qué se echa el equipo de Alombo tienes toda la razón respecto a Junior Fernández todos los hinchas de la U están atentos yo les digo ahora que está para 20 minutos 20 minutos 20 minutos físicamente está muy bien pero le falta obviamente el tema futbolístico el tema competitivo ahora Junior tiene muchas ganas de jugar frente a Colo Colo el último partido que jugó con la camiseta azul frente a los Alvos tiene muy buenos recuerdos marcó tres goles así que es una buena opción para el segundo tiempo para Esteban Valencia sobre todo considerando que bueno hay dos posibilidades o Colo Colo lo espera porque va ganando o la U tiene que salir a defender y tiene que salir de contragolpe así que son las dos posibilidades bueno si el empate ahí vamos a ver cuál de las dos posiciones se pone Valencia hay unas cosas que me gustaría decir hoy día a ver todos tienen descartado a Cachilarias sí porque él mismo lo dijo no me va a decir usted que era coger el perro en realidad de verdad no yo no voy a entrar en ese concepto porque han habido problemas con 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 yo no lo descarto hoy día miércoles no descarto a Cachilarias importante eso día miércoles no está descartado Cachilarias y eso es muy relevante porque en el partido que en el partido que le gana la en el partido la Unión los dos goles que marca el el Chorri Palacio se mete entre medio de los centrales a cabecear y el Chorri Palacio no mide más que nosotros entonces hay un tema ahí con con el trabajo de Cachilarias que evidentemente no tiene que esto fuera el mismo nivel que Cachilarias si si el tema Casanova porque también estaba muy muy inactivo después del desgarro le costó mucho volver así que reitero Cachilarias no está descartado y es más va a entrenar va a entrenar porque hasta el minuto no ha hecho fútbol hoy día entrena entonces va a entrenar si pues va a entrenar esos temas esos temas Rodri y es tema Christopher porque son dos semanas casi que no que no ha jugado ayer trotó y hoy recién va a ser fútbol también eso pasa la cuenta porque hay una molestia en el sol yo entiendo que que en la zona que también molesta bastante y te pueden ir a buscar en esa zona entonces entendemos la experiencia que tiene de los mejores jugadores de la U en este campeonato pero va a asumir un riesgo no pero la presencia de área es la interesante para la U en el sentido de lo que entrega y aparte que tiene un liderazgo probado y reconocido por sus compañeros entonces en la U apuestan a que esté y el jugador quiere estar que también es importante los uruguayos ustedes saben fumar debajo de la agua así que vamos a ver cómo pasa ahora yo les digo va a entrenar hoy ya capaz que hoy ya se den cuenta de que no está también vamos a escribir esta novedad y vamos a poner en el twitter con copia de Esteban Abarzúa y Garra e Izaguirre a ver que opinan por favor no hacemos mal para como decía Nelson Acosta para atizar el fuego seamos buenos seamos buenos y Edson bueno desde la vereda de Colo Colo claro más certezas pero también algunas inquietudes por ejemplo Joan Cruz o Costa ¿cierto? podría ser una posibilidad ¿está asegurada la condición de titular del pibe Solari y qué va a pasar atrás? porque así como el Cachila Aria hoy día aparece como opción podría ser también Saldivia titular el próximo día de domingo la duda el uruguayo de Colo Colo también hace noticias uruguayo peruano recordemos esto de la nacionalización que tiene pero Gabriel Costa no es duda para Gustavo Quintero es el titular y ahí eso puede generar una modificación porque ingresaría en el lugar de Joan Cruz que utiliza la plaza de Sub 21 en Colo Colo va a salir y va a jugar sin Sub 21 Colo Colo va bien en los minutos o va a utilizar a un Vicente Pizarro o un Brian Soto en la mitad de la cancha para jugar con este Sub 21 esa es la principal duda lo de Saldivia Saldivia está descartado al igual que Jason Rojas así que el fondo de Colo Colo se mantiene de la misma forma con Opaso que habló ayer Maximiliano Falcón Emiliano Amor y Gabriel Suazo las dudas van a estar ahí cómo va a conformar el medio campo pero Gabriel Costa va a ser titular en Colo Colo respecto a noticias de Colo Colo también ayer algo adelantaba salió a hablar el presidente de Talleres de Córdoba y reconoció que no hay ninguna oferta por Solari que Colo Colo no ha adelantado de qué va a pagar un poco lo que yo les dije y aparece con esta intencionalidad de que el jugador vuelva etcétera ¿a dónde? se va a dar el contrato Colo Colo lo va a pagar a fin de año pero todo este ruido que salió en los últimos días de que Colo Colo había oficializado y que había llamado a Talleres para decir que iba a pagar no, no es así esto va a pasar a fin de año y Colo Colo se va a quedar con el fútbol y eso le da tranquilidad por supuesto para el futuro en Colo Colo todavía entonces en la U no hay una formación que se pueda adelantar Christopher ¿no? no no y la U también hace noticias por su flamante por la llegada de Rogerio claro llega esta semana yo leí por ahí que no llega llega esta semana Rogerio llega con la misión de renovar por supuesto a Joaquín Larrivey esa es la tarea antes del clásico yo lo apuesto antes del clásico anuncian a Larrivey claro seguramente porque sería muy ridículo que no lo renovaran yo por eso que todos estos meses siempre digo oye tranquilo se hizo un incendio donde no había digamos no si puede ser pero lo importante es cortar los temas pues no alargarlos eternamente porque si no se tensionan y ya hemos visto que hasta el propio Larrivey está preocupado Christopher ¿podemos contar contigo en algunos días de la semana que resta? porque nos queda jueves viene ahí y la gente mira te voy a confesar algo a la gente le gusta escuchar acá en Red Gólez la clave tienes tu lugar podrían venir mañana de sus fans claro eh eh sí vamos a ver cómo anda el despertador pero oiga oiga Rodrigo Rodrigo no lo agrande que este es como el presidente de talleres me sube el precio cada media hora así que no claro y cerremos porque se nos va el tiempo eso nos pilló la hora nos pilló la hora hoy viene el mostrador de la clave gracias por acompañarnos ahí nos reencontramos mañana como siempre a las 7 am que tenga un gran miércoles chau chau fin del encuentro Red Gólez la clave nos escuchamos mañana por la 92.9 radiolaclave.cl redgol.cl y todas nuestras redes sociales Red Gólez la clave la clave me escucha hola amigas y amigos de radiolaclave